Estamos con María Vergara, integrante de bachillerato popular Violeta Parra. Hola María, queremos que nos cuentes en qué situación está el bachillerato. Hola, ¿qué tal? Sí, el bachillerato hoy en día se encuentra en un momento muy difícil porque nos llegó hace más o menos una semana, un poco más, una notición en la cual nos daban de baja el convenio que tenemos con gestión social, con la dirección de gestión social, en la cual nos emplazaban 90 días, dejaba de existir el convenio y que las estudiantes que están en estos momentos en el bachillerato se iban a estudiar a otro lugar. El bachillerato viene desarrollándose ya desde el 2009, 2010, se comenzó como con clases y bueno, venimos desarrollando una actividad bastante fuerte en el barrio La Favorita y bueno, y nos llegó esa noticia en la que nos daban de baja el convenio por cuestiones administrativas sobre todo. Concretas se están llevando a cabo para revertir esta situación. Y ahora lo que hemos estado haciendo, ya hicimos todo lo que podíamos hacer en la parte administrativa, tenemos como muchas notas presentadas, ya tengo una carpeta, todas estas notas hemos presentado a gestión social, en la cual estaba Beatriz de la Sabia, en ese momento era la directora de privada y gestión social y cooperativa, con quien tratamos de tener diálogo constante, pero no se logró, todo fue a través de notificaciones, a través de correos. Ella es quien realiza un balance, por así decirlo, del 2018 en adelante, de la experiencia, pero tan solo fue un balance administrativo, no fue un balance social ni de impacto que tiene el bachillerato en la comunidad. Y bueno, todas las observaciones que nos realiza son observaciones administrativas, en las cuales hemos ido creciendo porque la gestión social solamente nos subsidia cinco docentes y un cargo directivo. El cargo directivo hace más o menos dos meses, que no lo estamos cobrando, porque en el año 2021 sacó una resolución, gestión social, en la que daba las condiciones del directivo. Y establecía condiciones que no se adecuaban con la forma de la elección del directivo que veníamos realizando desde el 2010. Todo esto fue una normativa que saca, o sea, lo comunica a través de un correo, pero no hay otro tipo de diálogo. Entonces, nos vimos en ese momento de que la compañera que estaba como directivo, no encajaba en esa estructura que ellos habían planteado del directivo nuevo. También, bueno, nos pasó a nosotros, les pasó a muchos CEOs, que los directivos tuvieron que dejar trabajos, tuvieron que renunciar. Y bueno, no somos solamente nosotros, estamos todos los CEOs, están siendo amenazados de cierre, hay muchos que han cerrado. Y bueno, nosotros vamos presentando diferentes notas, hemos presentado derechos y garantías en la parte de la legislatura, para ver qué se puede hacer desde ahí. Sí, pero creemos que lo más importante es la difusión y que se pueda realizar, y se pueda tomar una decisión de volver atrás con esto, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Y también hay que un poco contar quiénes integramos el bachillerato. Para mí me parece reimportante saber que la mayoría somos mujeres, madres, trabajadoras, estudiantes, universitarias, estudiantes de un montón de cosas, que le estamos apostando a la organización, a lo colectivo, en un momento de crisis económica, en la cual, nada, es muy difícil, porque tratamos de tener muchos trabajos para poder llegar a fin de mes, y nada, está siendo difícil la participación, y justamente vienen y nos caen con estas decisiones que atentan contra un derecho fundamental, que es la educación. ¿Qué pasas a seguir, va a tomar el bachillerato? Vamos a realizar una concentración el día, creo que es el día miércoles, a ver, pueden que voy a fijarme bien la fecha, que nos llegó a una audiencia, en la cual, bueno, nos citan, ¿no?, a poder conversar, porque lo que ha pasado ahora con Fisión Social es que entró un nuevo directivo, así que, nada, espérenme un segundo, que tengo un hijo que quiere sacar una bicicleta. Dale, Juliana. Ahí está. Nos llegó, bueno, la información de que se cambió el directivo de gestión social, porque Beatriz de la Sabia firmó, firmó los convenios, porque no solamente dio nuestro convenio de baja, dio otros convenios de baja, lo firmó, y al día 31 de agosto dejó el cargo y se fue a la parte de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Derecho, el Consejo. Entonces, ahora nos encontramos con un nuevo director que se llama Doctor Alejandro José Esconfianza, si no, no sé cómo se dice, quien va a asumir la Dirección de Educación Privada y Gestión Social y Cooperativa. Esta audiencia que vamos a tener el día 14, el día 14 a las 9.30, me imagino que va a ser con él, y vamos a conocerlo. Y bueno, quizás ahí podemos realmente entablar un diálogo, poder contarle nuestra experiencia, invitarlo a que nos conozca, a que venga a conocer lo que hemos ido construyendo, porque hemos ido avanzando en edificio, en organización. Nosotros nos organizamos en asambleas, el bachillerato se organiza en asambleas, todas las decisiones las tomamos en asambleas, y desde ahí dividimos las tareas. No somos una empresa, no lucramos con la educación, es algo muy importante para nosotros que eso se sepa, porque la otra directiva de gestión social tenía como una idea muy clara de que nosotros éramos empleadores, y esto era una empresa, básicamente, en donde nos planteaba un lugar de empleador-empleado, con los docentes, y no una construcción pedagógica desde la educación popular, dentro del contexto en el que nos encontramos, y también con quienes son las sujetas que están estudiando en estos momentos, las muchachas que están estudiando, y que les cuesta un montón el día a día llegar. Todo lo que es la parte de jóvenes y adultos, los CENS, están en un momento muy difícil, porque se agrava la crisis económica, y los adultos y las adultas lo que hacen es sostener los hogares. Entonces, tienen que salir a trabajar, y trabajar en múltiples cosas, lo que hacen es dejar de lado el estudio, porque se tiene esa necesidad de salir a trabajar. Es algo que nos está pasando, y tenemos que también, es el desafío a mirar una nueva forma de educación, en la que tenemos que acompañar, y en la que también el gobierno tiene que empezar a hacerse cargo de también las formas pedagógicas, las estructuras de las escuelas, la lucha docente, muchas de nuestras compañeras que son docentes, están agotadas, y por ahí encuentran, en lo que es el espacio del bachi, un respiro, un respiro de ese cotidiano, porque es muy difícil llevar adelante, en estos momentos, la educación en jóvenes y adultos, y estamos constantemente acompañándonos. Agradecemos a María Vergara, Violeta Parra. Saludamos y mucha suerte, María Vergara. Nos vemos. Nos vemos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 пос